El dress code marcado para la sesión de la Jura de la Constitución de la Princesa de Leonor, por su solemnidad, sería vestido largo para las mujeres y un chaqué para los hombres. Así fue la etiqueta que se siguió en la Jura de Don Felipe por su 18 cumpleaños en 1986. Han pasado 37 años. No veo a Leonor vestida de largo. Los nuevos tiempos quizás nos marquen otras pautas en el protocolo. Tanto mejor. Me inclino hacia un vestido azul, que es su color, el del guión de la Princesa de Asturias. Me inclino también a un largo midi. Y un moño para su peinado. Un recogido pulido que le sienta tan bien. Lo hemos visto en todos su actos con el uniforme militar de Dama Cadete. Si miramos a la Jura de Don Felipe, en su gran día, fue de chaqué, como su padre y como el resto de las autoridades, el del príncipe estaba confeccionado a medida que estuviera interno en la Academia General Militar de Zaragoza. Dificultó entonces las pruebas de ajustes previas al acto. Ese día, Felipe lució su primer chaqué de ceremonia con el toisón de oro. Iba combinado con una corbata de color gris perla. Su madre, Doña Sofía, y sus hermanas, Elena y Cristina, fueron de largo. Crédito foto inferi. Este martes 31 de octubre, sobre las 11 de la mañana de la mañana, descubriremos cuál ha sido la reinterpretación de Doña Leticia de este acto y cómo ha adaptado su estilo tan personal a una ceremonia del siglo XXI. Se trata del día más importante de Leonor. Con la Jura promete cumplir y hacer cumplir la Constitución como futura jefa del Estado. Cuando le llegue el momento será la primera mujer que reine en democracia en España.